Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy María Ángeles y hoy, como veis en el título, os traigo un vídeo con todos mis libros firmados. No me voy a entrar mucho en esta intro ni explicarnos un poco los libros, simplemente ahora mismo voy a contar un poquito la historia detrás de la firma. Estoy probando a grabar esto con micro. Ya probablemente veáis un poco, porque os lo contaré en los wikis, que van a volver de forma esporádica al canal, el por qué esto. Y esto es la parte del micro de los cacos que tengo. Voy a ir sacando porque los he sacado todos de la estantería. Y este tipo de vídeo lo vi hace poquito en el canal de Pachi, de Pachipedia, que os la dejaré por aquí abajo. El primero que tengo firmado es Vicious de Victoria Swap. Os enseño la firmeta. Ahí está. Y es que fui a la Feria del Libro de 2019 porque iba a Victoria Swap y ya aproveché las firmas. Daría que tenga tantos libros firmados. Y bueno, pues este es mi libro favorito de Victoria Swap. Y bueno, pues está firmadito. Además, me hizo mucha gracia porque yo estaba la primera y justo detrás de mí iba Clara de Dinket Pack que le guardamos en el sitio y tal. Y las dos no nos conocíamos y teníamos la misma edición de Vicious. Luego, aprovechando también que fui pues a la Feria del Libro, me llevé todo lo que nunca fuimos para que me lo firmara Alice Kellen. Está aquí la firma que pone para María Ángeles. Gracias por acompañarme junto a Lía y Axel al ritmo de Deripi. Y bueno, no es mi libro favorito de Alice, pero está ahí. Y creo que aquí explica muchas cosas importantes y tal. Y la biología yo la quiero mucho, la segunda parte no tanto. Pero tengo este que es Hijo del Hierro de JP Naranjo de Ediciones Lamnar. Y si lo sabéis, este libro no me gusta. Lo tengo firmado porque me tocó en el ARC en la Andalucía Rivercon de 2019. Y bueno, pues estaba ahí el autor y me lo firmó y voy a aprovechar y tal. A ver, le quiero dar otra oportunidad al libro porque creo que no era el momento. También quiero darle otra oportunidad a los libros de Lamnar porque este es el único libro que he leído. Y como en Escripta están todos, pues lo mismo me apunto a leer alguno, no lo sé. O Victoria Álvarez, va a salir mucho por aquí. Contra la fuerza del viento. También lo tengo firmadito por ella. Este vídeo me lo estoy haciendo dando cuenta de que va a ser cortito. Pero bueno, aquí todo firma para María Ángeles con cariño y el deseo de que compartamos muchas más aventuras. Un abrazo y este, pues igual que el anterior, también en el ARC de 2019, me lo compré y me lo firmó. Y la verdad es que muy contenta. Además, este de la trilogía Dreaming Space, este es mi favorito. Con Victoria Swap seguimos porque no solo me firmó Vicious, sino que me firmó City of Ghosts, que es Piedad de los Fantasmas. Vicious es el de una obsesión perversa. Y te podía firmar tantos libros, entre comillas, como quisieras. Pero uno podía tener el nombre y este fue el que me firmó con el nombre. Porque este libro, y es como que tiene un valor especial y todo. Y por preferir que fuera este antes que este, el que me firmara. El verano que inventamos la nieve. Este yo lo conseguí en el crowdfunding de 2020. Y bueno, pues este tenía la peculiaridad. Yo, es uno de los tres que cogí. Y este fue el segundo que me llegó. Y este podía estar firmado por la autora y dedicado y todo. Y está aquí. Que pone, espero que disfrutes de la historia de Timmy y Lou Mariángeles. Que te ropa en el corazón como me lo robaron a mí en su momento. Con todo mi cariño. Y ese. No sé si me dará tiempo a leerlo este año. Bueno, no lo tengo leído. Pero, si no, el año que viene estará en alguna de las casillas del Padre. Bueno, aunque pone aquí Onix, se han cambiado el nombre a Mumy. Uno de los últimos libros que ha llegado a mis estantellas. La extinción de los elfos de Rolly. La primera plaga. Y bueno, fijaos. Todavía no le he quitado esto. Y lo tomo desde hace ya un mes o sí. Y aquí está. La firma no solo de Rolly, sino también la del ilustrador de todo el libro. Y pone. Espero que tu viaje por Ganyan sea fantástico. Los personajes están deseando contar algunas de las cosas que saben o que creen saber. Con todo mi cariño, Rolly. Y pone el ilustrador. Y también espero que mis ilustraciones puedan hacer que te sumerjas aún más en este maravilloso mundo. Que es el ilustrador Andrés Aguirre, jurado. Si hay algún ruido, es el micro, ¿vale? Perdonad porque no estoy acostumbrada a esto. Pero de verdad, mira. Y ahora van a venir los tres que tengo de Paula Gallego firmado. Respira. De Paula Gallego. Es el primer libro que me firma ella. Con aquí la dedicatoria. Para María Ángeles, gracias por acompañar a Eric y a Kaoru en su viaje a Kioto y por venir a verme a Sevilla. Espero que esta historia se quede contigo con mucho cariño. Paula. En marzo de 2019, pues nos fue a hacer una firma. Y bueno, pues aprovechamos y algunas personas quedamos y tal para darle una sorpresa a Paula. Y pues para conocernos entre todos y tal. Y bueno, pues que ahí está la historia. Luego, el siguiente año de firmó fue Siete Semanas en París. Que me lo compré en la Feria del Libro de 2019 de Madrid. Y también iba ella. También me lo firmó. Para María Ángeles, gracias por venir a verme. Espero que este viaje a París te regale algo con mucho color, con cariño. Paula y junio de 2019. Este es mi libro favorito de Paula. O sea, para mí este libro es un alzar maravilloso. Y el último que tengo es el de Trece horas en Viena. De Paula también me llego. Tengo otro más de Paula, pero no lo tengo firmado. Pero bueno, esto es cuando vino a Lark. Pues también. Me lo compré y me lo firmó. Y pone... Bueno, le enseño. Y pone... Para María Ángeles, gracias por venir a verme una vez más. Espero que la historia de Eric y Kat te acompañe durante mucho tiempo. Y yo este, que ya lo había leído y me gusta muchísimo. Así que tengo pendiente releerlo. El don de la diosa La Redención de Gansha Comez. También me lo compré y me lo firmó en la fecha del libro de 2019. Y o sea, esta es la firma que más adoró. Porque es como que... Si yo tuviera que firmar un libro, firmaría así. O sea, así. Que se vea bien y vale. Dice para María Ángeles, con muchísimo cariño e ilusión. Espero que emprendas esta aventura con valentía. Porque Tristán y Amananta te esperan. Bienvenida a Irene. Un abrazo enorme a Lanza Comez y la fechita. Y la verdad es que... Tengo miedo de terminar la trilogía. Pero la verdad también tengo muchas ganas. Estoy esperando. Porque quiero tener los tres, obviamente, en físico. Y tengo el primero y el segundo. Y estoy esperando a leer el tercero más adelante. Y por eso, a ver, sería muy fácil que yo lo cogiera en el script que está. Y leérmelo y ya está. Hasta que quiero tenerlo en físico. Y por eso me estoy esperando tanto a terminar esa trilogía. Porque quiero tener el último en físico en la posada Sima. Pero además estaban juntas filmando ese día. Y también me lo compré. Este era por el que yo iba y al final... Porque el de este, yo lo veía en redes. Y yo veía que esto era verde fosforito. Y a mí hay un color que odio. Que no me gusta mucho el verde fosforito. Y yo esto lo veía como verde fosforito. Un rollo subrayador. Y yo, mire, ese color no me gusta. Y lo vi en vivo y dije... Por matar fosforito. Le voy a dar una oportunidad. Pero yo por el que iba era por este. Que le tenía muchísimas ganas. La portada. Y bueno, pues Sonia me lo firmó. Que pone para María Ángeles. Con un cariño inmenso. Espero que esta aventura te lleve lejos. Y te haga creer un poquito más en la magia. Disfruta y bienvenida a la posada Sima. Este libro está genial. A mí me encantó el libro. La ciudad de las sombras. Este también fue en la feria del libro. Este y este fueron. Que es la voz de Amonet. Primero vamos con la ciudad de las sombras. Está aquí firmadito. Para María Ángeles. A quien me alegro mucho. De haber venido aquí esta tarde. Con todo cariño. Y la verdad es que. Este libro me decepcionó un poco. O sea, tiene muchos post-its. Pero me decepcionó. Y quiero releerlo. Para ponerme con las siguientes partes. Pero claro. Quiero tener todos también en físico. Porque son muy bonitos. Y quiero que. Pues estén todos juntitos y tal. Y mi libro favorito. De Victoria es la voz de Amonet. Que no lo tengo firmado. Creo que este es. Son 700 páginas. Pero es súper complejo todo. La firma. Que es que además Victoria. Lo hace en la primera, primera, primera página. Y poner para María Ángeles con todo mi cariño. Y el deseo de que compartamos muchas más aventuras. Un fuerte abrazo. Victoria Álvarez. Y bueno. Pues ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. No olvidéis suscribiros al canal. Que tenéis el botoncito en uno de estos dos lados. Y dejadme en los comentarios. Todo lo que queráis. Y bueno. Pues ya con esto. Me despido. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.